Gracias Oscar David por acompañarnos. Vamos a volver a nuestro living día de hoy. Aquí nos va a reunir del Grupo América para recibir a nuestra invitada Vivian Dicom con un fuerte aplauso. Esa es terapéutica holística, además tiene máster en Reiki y hace también terapias de contacto angélico. Vivian, bienvenida. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bueno, hoy programa distinto. Muchas gracias por la invitación. Fueron los ángeles. Fueron los ángeles, tal cual. Bueno, Vivian, contanos un poco qué es esta terapia holística. Terapia holística significa, su nombre holístico significa que son terapias no convencionales. Que no utilizamos remedios, medicamentos, nada por el decir. Trabajamos a través de energía, como el Reiki, como armonizaciones, con péndulos, con tarot de los ángeles, en el cual vemos ahí, hacemos un contacto angélico para que tu ángel guardián diga qué es lo que necesitas modificar, cambiar en tu vida. Todos tenemos un ángel guardián porque es algo que chiquitos, ¿no? Nos dicen mucho que tenemos un angelito que nos cuida, ¿es así? Sí, por supuesto. Desde el momento que el esperma fecunda el óvulo, ya hay un ángel guardián protegiendo eso. Ah, mirá. Porque ellos nacen con nosotros. Ellos nacen totalmente. Y ahí está. En la concepción. Claro. En la concepción. Totalmente. En el momento de la concepción ya hay un ángel protegiendo eso. Y por toda nuestra vida, él está a nuestro lado. Por siempre. Por siempre, como digo yo, por siempre y jamás. ¿Qué pasa cuando hay personas que, por ejemplo, le ponen nombre a ese ángel de chiquitito como si fuera su amigo imaginario? Es un ángel que está más presente porque hay personas que lo pueden llamar por un nombre y otras que por ahí desconocen que tienen al angelito al lado. Por supuesto. Lo que pasa es que desde chiquito esas personas como vos que me estabas contando. Yo tengo mi ángel Joaquín desde que soy muy chiquitita. Tu ángel Joaquín chiquita. Es que realmente no es un amigo imaginario. Los niños cuando dicen estoy jugando con un nene, estoy jugando con un ángel, con una nena, realmente lo están viendo porque ellos son puros de alma. ¿Sí? Son puros. Y a ser puros ellos tienen activado ciertos dones que todos venimos con dones. Pero ellos tienen activado el don de poder ver más allá de lo normal. ¿Y esto a los niños, por ejemplo, se les manifiesta en forma de energía o tiene alguna forma física para identificarlos? A veces tienen alguna forma física. Ellos no pueden, realmente no son corpóreos. ¿Por qué? Porque su energía es muy sutil, es muy liviana. Perdón, no son como los ángeles que estamos acostumbrados a ver en figuras religiosas, con las alas y las túnicas. esa es una figura que pintó Miguel Ángel Buenarón. Claro, simbólica. Algo como representativo. Simbólico. Exactamente. Realmente no tienen esas alas grandotas. ¿Y uno es conveniente que le coloque el nombre al ángel o quizás uno dejar que el ángel te diga su nombre? ¿Cómo llegamos al nombre del ángel que es tan importante conocerlo? Para conectarnos con nuestro ángel primero y principal tenemos que abrir el corazón. Cuando abrís el corazón tu ángel se va a manifestar y si vos le das permiso diciendo unas palabras mágicas que ya les voy a decir, entonces tu ángel ya sabe que tiene que actuar con vos. Porque ellos también vienen a cumplir una misión. Claro. Nos acompañan en esa misión. Sí, totalmente. Cuando te van a ver a vos a las cons... Disculpame y termino. Él te va a revelar su nombre pero vos le podés poner un nombre. No hay problema. Perfecto. Y él después te revela su verdadero nombre que es cósmico. Y está bueno esto que te quería preguntar Dani porque vos sos el nexo entre la persona y... Exacto. ¿Cómo es una terapia? ¿Cómo te van a ver qué es lo que le pueden llegar a preguntar a sus ángeles o qué es lo que le dicen los ángeles a las personas? Por ejemplo, yo canalizo y utilizo de herramienta un tarot angélico. No es que lea el tarot. ¿Sí? Ajá. Simplemente lo utilizo de herramienta. Son cartas. Son cartas. Ok. Exactamente. ¿Por qué? Porque ellos no hablan con un lenguaje mundano. Ellos hablan con un lenguaje sutil en el cual no tienen ni tiempo ni espacio donde ellos no pueden decir ni si ni no porque para ellos no existe eso. Ajá. Todo el tiempo, el espacio, todo es una creación humana. Realmente. Claro. Y vos como que decodificás ese mensaje y se lo haces llegar a la persona. Sí, lo admito a la persona que está conmigo. Bien. ¿Y para qué? Para ayudarlos. Porque esto es una ayuda espiritual. Ajá. Una ayuda de cambios que tenemos que hacer que a veces no nos damos cuenta que tenemos que modificar muchas cosas en nuestra vida. ¿Y quiénes suelen recurrir a vos, Vivian? Personas que están atravesando un mal momento, alguien que está trabado en la vida quizás y quiere buscar otro camino. ¿Quiénes llegan a vos? Sí, muchas personas. Ajá. Muchas personas, a ver, no cualquiera, porque fíjate que muchas personas que llegan a mí son personas que tienen un cierto grado de evolución, que creen en los ángeles. Sí, claro, porque hay personas que no se ayudan a los ángeles. Exactamente, que no. También vienen esas personas. Gente también, sí, que necesita hacer cambios o que están cambiando o que están evolucionando y se les despiertan algunos dones, no saben cómo manejarlos. Entonces viene para que los podamos guiar, que los pueda guiar y ayudarlos en la vida cotidiana. Claro. Porque si vos permitís que tu ángel te ayude en la vida cotidiana, ellos pueden esparcer su energía mágica. Los permitís entrar. Exactamente. Dale, Luquice. Yo quería consultarte que desde tus conocimientos qué respuestas le da a aquellas personas que quizás creen en los ángeles, pero les toca atravesar situaciones muy difíciles, muy duras, como una muerte o alguna tragedia. Eso, ¿cómo actúa en esa ocasión el ángel? ¿Cómo interviene el ángel con la persona que está sufriendo en esa instancia? Si vos le das permiso, vuelve a reiterar, él puede intervenir en tu vida ayudándote a alivianarlo. A sanar. A sanar el dolor. ¿Por qué digo permiso? Porque si nosotros no le damos permiso, no le autorizamos, ellos no pueden intervenir en nuestra vida, no nos pueden ayudar. Permanecen al lado nuestro, pero respetan mucho el libre al del río. ¿Cómo le damos el permiso? Por ejemplo, si hay alguien que te está escuchando y que quiere conectar si quiere darle ese permiso. La palabra mágica, como digo yo, Dijiste que había una frase, ¿o no? Sí, es un momento mágico y una palabra mágica. Por ejemplo, estás en tu habitación, tranquilo, prendes un incienso, porque a ellos les gustan mucho los aromas de jazmines, de vainicias, de calamero. Bueno, la primavera, mirá, acá están. perfecto, con flores. Con flores. Prendes un incienso, ponés una musiquita, si querés, tranquilo. Ambiente tranquilo. Porque ellos bajan y descienden cuando el ambiente está armonizado. Bien. Con lugares claros, con ropas claras, con perfumados, ordenados. En esos lugares siempre va a haber un ángel. Bien. ¿Sí? Entonces, te relajás, respirás, haces una respiración consciente, como digo yo, inhalo y exhalo para quietar la mente y decís, en nombre de mi amada presencia de Dios, o yo soy, como dicen algunos, ¿sí? Invoco, te invoco, ángel guardián, te pido que te manifiestes en mi vida y te doy permiso para que me asistas en todo lo que yo necesite. Porque ellos son nuestros asistentes. Se me ocurre, por ejemplo, como mamá por ahí que nuestros hijos, no sé, estaban a punto de pasarle algo y de repente está todo bien y a lo mejor es el ángel que ya lo está protegiendo desde chiquititos. Hay cosas que pasan que no... ¿Y vos cómo se te despertó a vos todo esto con los ángeles? ¿Te pasó algo en tu vida? Porque no todos tienen esta suerte. Es que todos tenemos, lo que pasa es que todos tenemos dones, ¿sí? Algunos más activados que otros, ¿sí? Cada uno se irá a activar en el momento que sea necesario o adecuado. Yo desde que tengo cinco años que tengo contacto con ángeles, que todos me decían, bueno, el amigo imaginario, porque no es fácil tratar con niños o que ven ángeles, no solamente ángeles, sino personas que no están en estos planos, ¿sí? Siempre. Lo que pasa es que siempre traté de ocultarlo, de manejarlo. Imagino que te dicen, ¿me ves el ángel acá? O sea, ¿ves algo? ¿sentís algo? Y capaz que es re personal, pero ¿cómo se llama tu ángel? Por ejemplo, si nos querés contar o alguna situación en la casa, ¿sí? Mi ángel guardiante de chica, de chica, que jugábamos siempre juntos. Es más, saltábamos arriba de la cama, imagínate mi mamá, bueno, que no sabía con quién estaba jugando. Yo le pregunté, bueno, ¿cómo te llamás? Y yo no sé si fue telepático o se me ocurrió a mí, Mario. Mario, es un chico. Es un chico, Mario. ¿Y el ángel envejece con uno? ¿Va cambiando esa edad como las personas o es siempre una figura que mantiene eso? Te explico. Cuando somos chicos lo vemos chiquitito a la altura nuestra. Claro, como un espejo nuestro. Exactamente. Cuando ya somos adultos, es adulto. No envejecen, porque acordate que en el espíritu no envejecen ellos. Ellos no tienen tiempo, espacios, no envejecen, son eternos. Es una energía. Ellos están hechos de puros sentimientos, por ejemplo, de sentimientos de amor, de pensamientos positivos, de fragancias. De aliviar. De aliviar. ¿Qué es el péndulo? Me llama mucho la atención porque lo he sentido mucho. ¿Qué hacemos con el péndulo? ¿Por qué la gente te lo pide por ahí cuando está con vos en tu sesión? Ese es otro tema. El péndulo es radiestesia. Lo cargamos al péndulo con nuestra energía, siempre con nuestra propia energía. ¿Sí? Y lo utilizamos para hacer preguntas, nos comunicamos con nuestro yo superior si nos permite poder ayudar o poder utilizar el péndulo para poder ayudar a otras personas. Ajá. ¿Sí? Con el péndulo, bueno, te contesta. Él sí te puede dar la respuesta de sí, no. Ajá. Te vas orientando. Es una orientación para que uno tenga en la vida diaria, cotidiana. Perfecto. Vivian, te quería consultar que recién comentabas donde esta capacidad no solamente de percibir o entender a los ángeles, sino también a quizás personas que ya no están. ¿Cómo es esa experiencia? ¿Es similar a lo que conocemos como medium? ¿Cómo se vincula desde tu perspectiva en esa conexión? Por ejemplo, la mediunidad es otro tema. Bien. Totalmente diferente. Esa práctica vos no la hacés bien. Porque nosotros tenemos claro que las almas que están en otros planos, porque no es que mueren, no existe la muerte. ¿Sí? Porque si alguien entendió lo que dijo el Maestro Jesús, dijo vida eterna. Vida eterna en espíritu, nunca dijo en materia, en un cuerpo, ¿no? Esto se enferma y bueno. Muerte física solamente. Claro. Nosotros no le pedimos porque ellos están en otro plano y sufren cuando nosotros les pedimos porque ellos no tienen poder y no nos pueden ayudar. Entonces, por eso es preferible dejarlos tranquilos que descansar en paz y sí sentir su protección o sí agradecerles, no pedirles. Gracias por haber sido mi mamá en este plano, gracias por haber sido mi papá, mi abuelo. Cuesta mucho soltarlos. Te agradezco y hay que soltarlos porque lo que no saben es que ellos tienen como un, digamos, un sufrimiento para que la gente entienda. Claro. Porque no nos pueden ayudar. Para eso están tus ángeles. Claro. Tu ángel guardián. Hay ángeles no solamente guardianes. O sea, ángeles de la electrónica, ángeles del coraje, ángeles de la comprensión. De la electrónica cuando se rompe algo. Ah, perdón. Me imaginaba la gente bailando. Me imaginaba a Punchi. Punchi al ángel en una fiesta, en una tecno. Eso. Por lo que no me estresé bien. No, no, no. La electrónica, por ejemplo, a ver. De los imperfectos. Se rompió, se rompió, no sé, el televisor no funcionó. Entonces voy a decir, pido a los ángeles de la electrónica o de la llama rosa porque ellos, cada color del arco iris tiene un ángel, tiene una intención, un arcángel. De la llama rosa que regla el televisor. Así es. Mira. Bien. Es importante con cara a los ángeles entonces siempre. Parece una cosa de locos, pero... No, pero es cuestión de fe. Es importante tener fe en nuestros ángeles. los duendes, se me perdió, no sé, la llave de mi casa. ¿Dónde está? Y llamás a los duendes. Pero es que existen, chicos, un plano espiritual donde hay duendes, donde hay hadas, donde hay unicornios. Hay personas que les cuesta creer todo esto un poquito, viste que... Hay que estar permeable a percibir. Exactamente. Lo que pasa es que vos te tenés que preparar para percibir. ¿Cómo? Abriendo el corazón. Cuando vos abriges el corazón recibís amor. Cuando lo tenés cerrado recibís tristeza. ¿Es verdad? Es así. Vivian, la verdad que ha sido un placer enorme recibirte. Nos encanta conocer sobre estas diferentes terapias alternativas. Así que, un placer enorme. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Muy claro. Vamos a ir a verte. Bueno, en un ratito nos vas a ver reírnos un montón porque ya habrás visto que está preparado el inflable, los chicos de Correcaminos nos acompañan hoy con el reloj loco, señor Alcán. En un rato el equipo de Mejor de Mañana va a enfrentar el desafío del reloj intentando agacharse y saltar las agujas que van cada vez aumentando la velocidad. Muy bien, la velocidad. Ay, ay, clarita. Ahí está el reloj loco, mirá, lo vamos a mostrar. Ahí está. Ahí está. El reloj loco, lo están viendo en pantalla de la gente de Correcaminos, más que invitados a contactarse con ellos, ya les vamos a estar poniendo el número en pantalla además porque van a todo tipo de eventos y está buenísimo, súper divertido para todas las edades. No, no, si nosotros estamos chochos, para todos. Un niño. Un niño.